Jorge Labraña Álvarez, presidente de la Junta de Vecinos número 21 del sector rural Santa Rita, denuncia a través de los medios de comunicación el mal estado del camino en dicho sector. Por este motivo, no hay locomoción en este lugar. El camino de Santa Rita está imposible porque tiene cualquier cantidad de hoyo. Y el problema más grave que se le facilita a la gente de allá es el no recorrido del microbus del señor Moncada. Cuando está lloviendo no pasa. Yo ahora mismo vine para acá en mi vehículo, pero más de 10 kilómetros usted no puede andar por hora. Porque está imposible. En par de trayectos está bueno, pero en trayectos es puro barro y hoyos. La semana anterior, si no me equivoco, hace como 10 días atrás no se volcó un camión, quedó con vines de manzana que llevaba, quedó al frente de la puerta de Santa Rita. Ojalá que no hubo ninguna desgracia. Pero eso le digo yo aquí a los medios de comunicación que pudieran darse una vuelta para que vean que nosotros como campesinos sufrimos para poder llegar aquí. Sobre todo los niños que están estudiando. En la tarde salen a las 6.20, allá es el bus, los dejan en la Mona. Y lloviendo, esos pobres niños no van a poder seguir estudiando por el asunto de sus enfermedades, resfriados o todo. Entonces, por eso yo, gracias a Dios, estoy aquí en Angol viendo para tratar de solucionar si la firma que está a cargo de ese trayecto de la Mona hasta allá la Junta de Cine 1.29, Santa Elena y Las Lilas, es la Sierra Nevada. Ellas fueron los que hicieron el trabajo. Y hay un trabajo que, pero yo por lo menos como no soy entendido en ese sentido en cuanto al material que le echaron, fue una, verdaderamente es igual que una concha de jabón, perdonando la expresión, en una tina. Los vehículos todos se van al costado y de ahí ya no salen. Ni un tractor ese es capaz de sacarlo por el asunto de que es greda, una greda ploma. Le echaron después un poco de arena con ripio. En parte, como le digo, está bueno, pero en parte está, pero imposible. Yo le decía a una vecina, esto es igual que una bandeja de huevos. No, puros hoyos nomás para volcarlos, perdonando que uno la vez se lo tome con murada, pero ¿qué le vamos a hacer? También Jorge Labraña dijo solicitamos la presencia del inspector fiscal de Vialidad para que fiscalice a la empresa que está desarrollando el mantenimiento de esta ruta.